Ninguno me preocupa por mí, y bueno, gracias a la Belki, la vecina mía, ella me quiere, me está por dar documento. Y bueno, y bueno, me siento feliz porque ella, por lo menos la vecina mía, que me está por dar documento. Luis, ¿cuántos años tiene? 53. 53 años, y se puede decir indocumentado, siendo un NN, o de qué forma llega esto? No, porque yo nunca tuve, yo y esto, en el hogar de los tres menores, tampoco no tuve. Mi viejo nunca me quiso, eso, porque yo cuando era chico, yo no estaba en casa. Me crié en el hogar de los tres menores, y vine para acá, sin documento, sin nada. ¿Usted, dónde era? Yo soy de acá, Villa Dolores, me crié, nací ahí. Y bueno, ya mi sobrina también quiso sacarme documento, y bueno, me dicen que tengo que buscar un juez de paz. Muy bien, y de ahí me mandaron acá, a la, ¿cómo se llama? A la civil de Tres Puentes, y de ahí me mandó a la ciudad, se metieron vuelta y vuelta, y no pasó nada. Y bueno, después el chico que entró para adentro, lo que, bueno, para mí es como un hermano. Y bueno, él quiso también, y no pudo tampoco. Y bueno, ahora espero que con la Belki, bueno. Luis, disculpe la pregunta, si es inadecuada, pero me dijo con su padre, no va a tener relación, su madre. No, con mi madre sí, con mi padre no. Él nunca me quiso, a mí, ni a mi hermana que falleció. Y bueno, y... ¿Usted tuvo acceso a la educación, o siempre se dedicó al trabajo? Siempre me dedico al laburo. Hago changas, bueno, con el chico que está ahí dentro, hago así, salgo a cortar el pasto, por ahí cuando me sale la avenida, lo hago. ¿Y cómo fue todo este tiempo? ¿Vive de qué? ¿De changas? Vivo de changas, haciendo changuita, por ahí cuando me sale la changa, lo hago. Luis, en algún momento, alguien, además de este caso, de un familiar que lo quiso ayudar para que tenga un DNI, se acercó con usted, brindó contención. No, nunca, fue mi sobrina, que vive ahí a la par de mi casa, se llama Karina Castillo, fue la única, que me llevó a recibir. De acá me mandó a la ciudad, después de tres puentes se mantenían. ¿Y ese trámite, lamentablemente, nunca se pudo concluir? No, nunca se pudo. ¿Cuándo fue ese recuerdo? Lugará con más de cinco años ya, no recuerdo bien, pero hace mucho. Luis, ¿cómo es la situación de usted hoy en día? ¿Sigue viviendo de changas, pero ya va a acceder al DNI? Sí, sigo viviendo de changas, como ahora ves, que estoy por su boca ahí, ves. Y consultarle, en alguna oportunidad, ¿pudo acceder a algún tipo de beneficio? ¿Tiene conocimiento, por ejemplo, alguna pensión, alguna ayuda por parte del Estado? No, nunca, jamás. Nunca. ¿Tiene conocimiento si en su entorno familiar, o sus vecinos, algún amigo, también está en esta situación de usted, de no tener documentos? No, no, ni idea nunca, soy yo, más. Desde casa soy el único. Muy bien, me imagino ahora contento, porque con esto va a poder tener otro acceso. Y sí, más o menos, me siento orgulloso de la Belki, la buena Belki, la voy a sentir heresía toda mi vida, porque ella me está pasando el documento. ¿Piensa en ahora, ya que con el documento, poder hacer algún trámite en ANSES para obtener algún tipo de, más adelante, la jubilación, o alguna pensión? Sí, voy a tener la pensión, la jubilación, algún día. No sé, igual. Por último, para remarcar, a lo largo de estos años, nadie se acercó con usted a preguntarle cómo estaba, a preguntarle si necesitaba algo, si necesitaba... ¿Esto es lo básico, tener un documento? No, jamás, ningún. Por último, ¿con tensión? Sí, no, eso no, por menos, no. ¿Con su trabajo, con sus changas diarias, puede vivir? Sí, con mis changas puedo vivir. Gracias a Dios, con la changa, ¿qué hago? Sí.